Buenos días, ¿tú sabes lo que supone dejarte en euros al final de mes el cargador de tu móvil y de tu iPad todo el día 24 horas encendido? Es que no lo sabes, y con que no lo sabes lo dejas enchufado, yo sí lo sé. En OpenDomo desarrollamos tecnología para control de instalaciones de una forma más o menos inteligente. Aquí podemos ver el consumo que ha habido en mi casa día de hoy. También tenemos el consumo de la última hora, alertas que me da el sistema, consejos. Julián, tema de Eurostats, ¿cómo está? Yo los siento a todos y les digo, tío, es que esto va en serio, o sea, o aquí todos ponemos bacano en el asador, o quien se quiera bajar del barco, que se baje ahora. Este lideraje a menudo también significa repartir algunas broncas. Hay un bloque que no lo tengo muy claro, que me gustaría comentarlo contigo. Vale, lo hablamos si quieres comiendo, ¿vale? Pero esto tenemos que acabarlo hoy. Y si no, mañana me pasas lo que fue, te he hecho una mano, pero esto tiene que pasar. Te lo voy a imprimir ahora, antes de salir, estoy intentando. No me rindo nunca. Sí, pero lo tuyo, ¿cómo están? Lo tengo apentito. ¿Cuándo? ¿Mañana? Vale, listo, mañana sobre todo, ¿eh? Si a ellos les pido 100, a mí me estoy pidiendo 120, ¿eh? Es igual que tengas ganas de llorar, es igual que te hundas todas las mañanas cuando te levantas, es igual. O sea, te lo tragas, pasas y pa'lante.